Hola, hola, buenas noches. Rosy, ¿qué se me hizo? Hola, buenas noches, ingeniero. Tuve problemas con el internet. Ah, de verdad. Ah, peor como estuvo ayer. Estuve haciendo viento acá en San Sonato. Sí, estuvo bastante problema. Pero qué bueno que ahí está ya, ya de regreso. Bueno, perdón que me tracé, pero es que estoy terminando. Ustedes saben que ahorita tengo otro antes de ustedes. Vamos a ver. Solo quiero ponerles acá lo que vamos. Bueno. Nos quedó pendiente todavía ayer una parte de las funciones adicionales. Vamos a seguir hoy siempre también. Vamos a tratar de ver si en lo posible logramos por lo menos hacer la intro de estas dos. De sumar puntos y y contar puntos y. Bueno, ahí está el objetivo para esta sesión. Pero vamos a retomar la parte que nos quedamos, que fue la de la sesión del día de ayer. Vamos a ver si no me equivoco y si lo tengo por acá. ¿Hasta dónde nos quedamos? Pero vea. Permítame que le voy a abrir. Buenas noches. Tengo una pregunta. Pregúnteme. Dígame. Este. ¿A dónde podemos ver los videos de la clase? Es que como la clase de ayer no me pude conectar. No sé cómo podemos. Ok. Puedo ver ahí porque lo busqué y no me pude. Ok. Vamos a ver. Alguien de ustedes por ahí tiene tiene la mano la el enlace que me que me pueda ayudar con eso y me lo pueda compartir tanto aquí con el con el grupo de en el grupo de WhatsApp y aquí en el del Zoom. Si lo tienen ahí a la mano. Les voy a agradecer mucho. Porque ahora según lo que estoy viendo ya no aparecen como como en otro que Rosy verdad que en el otro se aparecía. Andá todos en la misma plataforma. Si aparecían pero esta vez en el mensaje inicial que nos mandaron vi que había un link para verlo en YouTube. Ok. Sí. Va entonces ahí si me ayudan por favor con aquí está ya Bessy. Gracias Bessy. Gracias. Vamos a ver permítanme. Ok. Nos quedamos ahorita. En lo que estoy terminando yo de aquí de ver eso. Si puede revisar ahí para ver si ve los videos. Si le aparece porfa. Y así ya nos quedamos seguros de que los están viendo. Ahora sí ya puedo verlo. Ok. Perfecto. Gracias. Un gusto ahí. Gracias también a Bessy que nos colocó el video. Guarden ese enlace porque ahí es donde lo van a tener. Solo les va a aparecer dos verdad porque el de hoy una vez termine con ustedes entonces empiezo a procesar. Lo que pasa que son tres videos los que tengo que subir. Entonces lo más once y media y yo esperaría que ya esté. Pero antes de medianoche ahí van a aparecer. Bueno. Si me ayudan ahí abren el archivo. Creo que todos lo tienen. Solo me confirman si todos lo tienen. Eso lo mandé ayer WhatsApp. Rosy como no estuvo, pero no sé si lo descargó, Rosy. Sí, ya lo descargué, ingeniero. Vale, los demás me dicen si ya lo tienen. Uy, este es nuevo. Miren, guatemala. Sí, sí lo tengo. Sí, lo tenemos. Vaya, perfecto. Ok. Vamos a ver cómo estábamos con las anidaciones. Ayer estuvimos ya trabajando con las anidaciones del I y del O, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos ahora a anidar. Lo voy a hacer de dos maneras. Lo voy a hacer con la SI y con la SI punto conjunto. No todos lo tienen, ¿verdad? Yo sé que no todos lo tienen, pero igual se los voy a dejar ahí. Solo me confirman, ¿verdad? Que no llegamos hasta este. No lo hicimos este. No, ¿verdad? No, de hecho, el ejercicio uno ni siquiera lo terminó. Ya me está regañando. Si quieren, alguno quejamos de aquí, díganme cuál. Quiero ver, si no me equivoco, hicimos aquí el... ¿Cuál hicimos? Este, el de la altura, ¿verdad? Hicimos este, hicimos el de alto. Sí, el de alto y clasificado. Sí, este, si no me equivoco. El 3 y el 5. El 3 y el 5 hicimos, ¿verdad? Yo creo que serán los que como más así nos podían dar problemas. Porque los demás, quiero ver, en el 4... Bueno, este solo es una, una condición. Estas sí son dos, que es con la condición O, con la función O. El 4 este, Pablo, tiene el pie más grande que la mano. También solo es una condición O, también solo es una condición. Y, perdón, en la 1, entonces, solo la condición sí, nada más es. ¿En la primera? Sí, en la primera. Sí. Sí, hagámosla, pues hagámosla, si quieren, vaya. Empecemos, estas no cuestan tanto. Esto sería igual, sí, ¿verdad? Sí, ok. ¿Cuál es la prueba lógica acá? ¿Cuál sería la condición? La altura, ¿verdad? La altura de Juan. Ajá, ajá, entonces le decimos, si la altura de Juan acá es qué, mayor, ¿a cuánto? A 180. ¿Hay otra condición? No hay otra condición. Mi valor verdadero, ¿cuál va a ser acá? ¿Qué tendría que aparecer acá? Dice, si el resultado... Ajá, pero, no, pero acá lo que necesito es, según lo que me están diciendo acá, el resultado, dice, si Juan mide más de 180, el resultado va a ser, ¿qué? La altura de Pablo. Exacto, exacto, muy bien, hacemos referencia a esta celda, y si no es así, si no se cumple, la altura de Javier, que es esta que está acá, ahí estamos haciendo referencia directamente a la celda, solamente eso y solo una condición tenemos, como no hay más, cerramos la función ahí, y ahí tenemos, 167. ¿Por qué 167? Que es la altura de Pablo. ¿Por qué? Porque es el valor verdadero y es lo que se cumple, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Que sea Juan más alto a 180. Como si se cumple, porque son 187, entonces me devuelve la altura de Pablo. ¿Sí se comprende eso? Vámonos con el otro. Aquí sí, ve, aquí ya no es solamente una condición, aquí van dos. Entonces, esto sería igual a qué? Igual sí. ¿Cuál sería aquí mi condición? Primero díganme cuántas condiciones hay aquí. Son dos. Son dos, ¿verdad? Y esas, ¿qué debería de llevar? ¿La I o la O? La O. La O, exacto, porque aquí me dicen, si Juan o Pablo tienen los ojos de color verde, entonces hacemos, ¿dónde están? Primero hay que poner la O, que es la que vamos a anidar, y vamos a ver dentro de la función O, la condición. Bueno, la primera, ¿cuál va a ser? Los ojos de Juan. Entonces, hacemos referencia a esta celda, y le ponemos acá, igual, ¿verdad? ¿Cómo es un campo del pan numérico? Abrimos doble comilla, y le ponemos verde. Cerramos doble comilla. Ese sería mi primer valor lógico. O sea, mi primera condición es la función O, coma. ¿El segundo cuál es? Ir a ver los ojos de quién? De Pablo. Aquí. ¿Cuál es la relación que tengo que hacer acá? Si es igual. ¿Igual acá? ¿A qué? Perdón. A ver. Cierro doble comilla. Ahí están ya las dos condiciones. Eso es lo que me están pidiendo acá, porque me dice, si Juan o Pablo tienen los ojos verde. Entonces, ahí está la condición. Cierro la función. Y cierro también mi argumento de la condición de la función sí. Si eso se cumple, ¿cuál sería mi valor verdadero? ¿Qué va a hacer si esto se cumple? ¿Me tiene que aparecer la palabra verde? Exacto. Entonces, verde. ¿Y mi valor falso cuál sería? Si no se cumple. No, ¿cómo no? El color de Javier. Exacto. Entonces, si no, me tendría que aparecer el color de los ojos de Javier. Ya no tengo más. Cierro la función. Y este me tendría que dar un valor verde. ¿Por qué? Porque me dice que en la función yo tengo o cualquiera de estos. O este o este. Con cualquiera de las dos. ¿Cuánto se cumple? Uno. Con uno que se cumpla, entonces me da verde. Si ninguno de los dos, por ejemplo, yo cambio acá. Esto. Ahí no se cumple. Entonces me va a devolver el color de ojos de Javier. Entonces aquí sí ya llevo dos condiciones. Como no son dos condiciones, tengo que anidar. Déjenme ver la columna, por favor. Aquí, esta. ¿Se alcanza a ver ahí? Ok. En vez de ponerle verde entre comillas, ¿podrías referenciar la misma celda? Sí, también puede ser. No hay ningún problema. También puede ser la referencia de la celda. Lo único que sucedería es que me podría cambiar el criterio, el enunciado acá. Porque ya el enunciado me dice que los ojos tienen que ser color verde. Entonces, si hago referencia acá y esto ya no es verde, sino que cambia el color, entonces me va a cambiar de lo que me está solicitando. Ya no cumpliría esto. Porque entonces tendría que estar evaluando el color de este con cual otro, dependiendo de donde haga la otra referencia. Si hago la referencia, estas dos referencias a esta celda, va a ser en este caso verde. Pero si lo pongo otro color, va a ir a buscar el color que está ahí. Es la única. La única diferencia. Pero que se puede hacer referencia, sí se puede hacer. O hacer referencia a una celda por separado en donde tenga usted el valor que quiera ir a buscar. ¿Estamos? Vale. Vamos al siguiente. Ah, no, este sí lo habíamos hecho, ¿verdad? El 3 sí lo habíamos hecho. Vamos al 4. Dice, si Pablo tiene el pie más grande que la mano. Empecemos. Si el Pablo tiene el pie más grande que la mano, solo hay una condición. Entonces pensamos, igual sí. ¿Cuál es la condición? Pie. ¿El pie de quién es? El de Pablo. Vamos a ver al Pablo. Aquí está la longitud del pie. Aquí está. Si esto es mayor que la de la mano, como estamos siempre con Pablo evaluando, ¿verdad? ¿Dónde está la longitud de la mano? Aquí está. Entonces decimos, si eso es mayor que eso, ¿cuál va a ser mi valor verdadero? Si eso se cumple, ¿cuál va a ser mi valor verdadero? ¿Quién me debe devolver ahí? ¿Qué valor? La altura. La altura, exacto. Entonces, ¿dónde está la altura? Acá. Coma. Si no es así, el color de los ojos. Exacto. Muy bien. Y ahí tenemos eso. Ve, aquí evalúa. Sí, la longitud del pie es mayor que la longitud de la mano. Si eso se cumple, devuelva la altura que está aquí en la C2. Si no, devuelva el color de los ojos que está en la C7. Ya no tengo más, solo es un criterio, nada más. Entonces, cerramos la función y ahí nos da esto. Ya le he hablado de la 5, si la habíamos hecho. Vamos a ver, quiero ver si les puedo poner la fórmula aquí por si la están copiando. Vamos a ver. Vamos a ver si la altura de Juan es mayor a 180 o la de Pablo menor a 180. Aquí ya me está diciendo de una sola vez cuál es la función que voy a utilizar, que va a ser nuevamente la O. Entonces, comenzamos con el igual sí. Y aquí sería la anidación de la O. ¿Cuál sería aquí la prueba? ¿La altura de quién? De Juan. Juan, aquí está. Si es mayor, dice, mayor a 180. En la primera. Y la segunda, ¿cuál va a ser? O, dice, la de Pablo. Lo que también la altura de Pablo, en este caso, sea menor. Ahora, esta va a ser menor a 180. Solo son esas dos condiciones. Acuérdense que cada vez que abrimos una función, tenemos que cerrarla. Aquí cerramos esta función. Y de una sola vez, cerramos el argumento de la función sí principal, que sería la condición. Se abre mi valor verdadero y ahora es, ¿qué es lo que va a hacer si eso se cumple? Que me devuelva Juan más alto. Como es un campo alfanumérico, abrimos doble comilla y escribimos Juan más alto. Cerramos doble comilla. Coma. Si no es así, entonces va a ser Juan más bajo. Cerramos doble comilla y cerramos también la función, porque ya no hay nada más que hacer ahí. Y ahí tenemos. Y esas son las fórmulas que nos quedarían para esto. Esta que nos habíamos quedado. Y estas dos que ya las habíamos hecho ayer. En esta no lleva solamente un criterio. Esta también lleva solo un criterio. Entonces solamente ahí solitas aparecen así. En el caso de esta y de esta, ahí lleva una anidación de la función off. Porque son dos validaciones que hay que hacer. Esta que este sea el de color verde para este y para este. Y este el de la longitud del pie con el de la mano. Estamos bien con eso. O hay alguna consulta con alguno de estos que acabamos de hacer. Este ya como como aún estamos trabajando con la función este condicionales y todas las funciones condicionales es por eso mismo llevan un criterio o llevan una condición y en base a eso nos va a devolver un valor lógico falso o verdadero. Ahora, en el caso de la función como tal, la sí, sí vamos a tener dos argumentos. Uno que es el valor verdadero y el valor falso. Eso significa que si se cumple el criterio que nosotros establecemos, que queremos que haga como valor verdadero. Y si no se cumple, que queremos cuando haga. Eso no se cumple. Vamos a pasarnos entonces a este otro. Me dicen si se me queda en algún momento. Vamos a ver acá una anidación, pero en esta anidación lo que vamos a hacer es aplicar siempre la función sí. Vamos a anidar la función sí. Vamos a poner un score acá. Vamos a hacerlo aleatorio. Vamos a poner el aleatorio punto entre 0 y 3. Suficiente con eso. Vamos a copiarlo. Y aquí también. Ok. Les explico. ¿Qué vamos a hacer acá? En el resultado. En el resultado, quiero que me aparezca o ganador o perdedor o empate. ¿De qué va a depender eso? Va a depender del score del equipo local contra el score del equipo visitante. Por ejemplo. Perdón. ¿Puede poner nuevamente la fórmula aleatoria? Sí. Ahorita. Espérenme que no se ve bien ahí. Ok. Ahí está. Es entre 0 y 3. Recuerda que en mi caso. Muchas gracias. Con gusto. Vaya. Entonces. Va a ser diferente el resultado que nos va a dar. Ok. Entonces. En mi caso. En mi caso. El que tengo aquí nada más. Digamos si el equipo local tiene 3 y 3 el equipo visitante. Entonces aquí tiene que ser empate. En el primero tendría que aparecer un empate. En el siguiente. 1 y 1 también empate. Ah bueno. Entonces me doy igual aquí. Vamos a cambiar esto. F9. Vamos a ver este. Ahora. En este. Me da 3. Y aquí 1. Entonces aquí el resultado tendría que ser ganador. Porque es en base al score del equipo local. Aquí tendría que ser ganador. En este también ganador. En este ganador. En este empate. Vamos a cambiar nuevamente ahí. En este tendría que ser perdedor. Ve porque acá tiene 2. Y aquí tiene 3 el equipo visitante. Entonces tendría que ser perdedor. En este perdedor. En este perdedor. Y en este perdedor. Aquí en todo sale perdedor. Entonces vamos a tener que anidar eso. Lo voy a hacer de dos maneras. Una utilizando la función sí. Y la otra la función sí. Punto conjunto. Que les mencionaba en algún momento también. Que no todos lo tienen. Entonces para los que lo tengan. Y si en algún momento lo pueden aplicar. Entonces lo aplique. Vamos a ver. Está Rosy. Ya es algo natural Rosy. Ya es algo normal. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Comenzamos. Igual. Sí, ¿verdad? Es la primera. Porque es una. Vamos a tener que hacer una prueba lógica. Le ponemos sí. ¿Cuál es la primera? Sí, Erick. Esa. Sí, punto conjunto es esa. Cabal. If. Esa es. Entonces le ponemos igual. Sí. La prueba lógica le ponemos primero. Aquí va a depender de la lógica de cada quien. No necesariamente puede ser la misma. Vamos a ver. Voy a empezar acá. Evaluando. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar. Si el. Si el Resolve Score que está acá. Es mayor. Que este. Yo así lo estoy pensando. Ustedes podrían haber empezado. De diferente manera. Esa es mi condición. Si eso se cumple. ¿Qué quiero que haga? Coma. Mi valor. O sea. Mi valor verdadero. ¿Cuál va a ser acá? Va a ser. Ganador. Porque es mayor. ¿Verdad? Si estoy viendo. Si es mayor. Va a ser ganador. Campo elfanumérico. Abro. Cierro doble comienzo. Coma. Va mi valor falso. Mi valor falso. ¿Cuál va a ser? No puedo poner. Ni perdedor. Ni empate. Porque dejo. Pongo uno de los dos. Me queda el otro. Fuera. Entonces. Aquí. Tengo que anidar. Tengo que poner. El sí nuevamente. Y empezar otra vez. Con esta función. De cero. ¿Cuál es la prueba lógica? Otra vez. Evaluar este. Contra este. Yo ya aquí. Ya puse. Si es mayor. Entonces. Voy a evaluar ahora. Si es menor. Que esto. Esa es mi condición. Coma. Se cumple eso. Bueno. Si se cumple. Entonces. En este caso. Sería. Perdedor. Perdedor. Exacto. Coma. Cierro mi valor verdadero. Y se abre mi valor falso. ¿Cuál va a ser mi valor falso? O bien. Puede usted. Anidar. Otra función. Sí. Pero estaría. Falando de más. Entonces. Por lógica. Si no es ni ganador. Ni perdedor. Entonces. Solo sea. Que haya. Un empate. Cerramos la función. Y veamos. Puede ser una. Dos. Porque anidea una función. Y la principal. Que estoy poniendo ahí. Y ahí me aparece ya. Vamos a ver. Copiamos de acá para acá. Y empecemos a ver. Ganador. Sí. Ganador. Ahí está. Tres. Uno. Perdedor. Cero. Uno. Ahí estamos. F9. Ahí hay empate. Perdedor. Ganador. Ahí va cambiando. Y ahí nos está mostrando. Ahí. Cuáles son. Las. Diferentes formas. De cómo se aplica. Voy a poner aquí la fórmula. Para los que no lo tienen. Vaya. Esa sería la primera. Esa es. Utilizando la función. De. Sí. La. La. Normal. La solita. La que la mayoría tiene. Hoy voy a hacer la otra. Que es la de sí. Punto. Conjunto. Esa solo. A partir del 2019. Para acá. Y el 365. Lo tienen también. Si usted tiene el 2016. No lo va a encontrar. Cómo trabaja esta función. Este es igual. Sí. Punto. Conjunto. Y vean que acá tenemos. Prueba lógica. Uno. Que es nuestro primer argumento. Y después. Valor. Si. Verdadero. Uno. Esos dos argumentos. Son obligatorios. O sea. Sí. O sí. Tenemos que poner. Pues la prueba lógica. ¿Se acuerdan con qué empecé acá? ¿Con qué empezamos acá evaluando? Si era mayor. ¿Verdad? Puedo cambiar acá. Y ponerle. Este. Ver. Si es menor. Que este. Ese sería mi condición. O mi prueba lógica. Uno. Coma. ¿Cuál es mi valor verdadero? Es decir. ¿Se cumple ese criterio? ¿Qué quiero que sea? Ah. Quiero que parezca. Perdedor. Igual. Abro doble comilla. Perdedor. Cierro doble comilla. Coma. Cierro mi valor verdadero. Uno. A partir de la prueba lógica. Dos. Que es mi tercer argumento. Para allá. Todos son opcionales. Los dos primeros son obligatorios. Estos ya son opcionales. Pero como yo lo voy a ocupar. Entonces. Sí. Lo voy a poner. Otra vez. Evaluar. Esto. Ahora. No le voy a poner mayor. Sino que le voy a poner. Igual. Si es que aquí. Como usted quiera poner. Le voy a poner. Si eso. Es así. Si el valor que tiene acá. Es igual a este. Coma. Mi valor verdadero. ¿Cuál va a ser? Empate. Cierro doble comilla. Como no tengo acá. Mi argumento de valor. El. El. Falso. Entonces. Aquí solo voy. Valor. Prueba lógica. Valor verdadero. Prueba lógica. Valor verdadero. Entonces. Voy con el último. Si este es. Que ya vi. Si no es menor. Si no es igual. Entonces. Eso no me queda. Que sea. Mayor. Mayor que esto. Si eso se cumple. Entonces. Mi valor verdadero. Aquí. En este caso. Va a ser. Un ganador. Cerramos. Y como sol. Aquí no tengo anidación. Porque es un solo. Una sola función. La que estoy utilizando. Cierro la función. Y ahí tengo. Vengo. Y copio. Y me va a dar. El mismo resultado. Me tiene que dar. Tanto en este. Como en este. Porque hace. Lo mismo. Solo que aquí. Estamos utilizando. La función. Si. Y aquí. Si. Junto. Conjunto. ¿Se entiende eso? ¿Cuántos cerramos ahí? En la segunda. Solo una. Sí. Una. Porque no hay anidación. Ahí no hay nada. Anidación. Ahí solo es una función. La que hemos abierto. En cambio. En esta. Sí. Hubieron dos. ¿Qué manda? Ocupar las conjuntos. Te evita. Para que no hagas. Una fórmula. Enorme. Es cabal. Cabal. Y lo que pasa. Es que con esta. La de sí. Punto. Conjunto. Solo tenemos. Dos. Dos argumentos. Entonces. No tenemos que estar pensando. Voy. Mi. 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 Valor. Verdadero. Después. Mi. Valor. Falso. Y si. Mi. Valor. Falso. Tengo que anidar. Entonces. Ahí tengo que ver lo otro. Es así como estamos. Vamos así en la primera. Aquí solo porque estamos. Haciendo una anidación. Y sale de esta manera. Pero puede salir. Podría salir más larga. En otro tipo de. De operación que estemos haciendo. Y en cambio en esta. ¿Por qué me sale un poquito más larga que esta? Porque en este caso. Para esta. Ahí sí tengo que evaluar las tres. Si es mayor. Si es menor. O es igual. Tengo que evaluarla. ¿Por qué? Porque no tengo el valor falso. Que si lo tengo acá. En la función sí. Pero solo tengo tres argumentos. Condición. Valor verdadero. Valor falso. Siempre está ahí. Y eso tengo que llenarlo. Como sea. Va a depender. De exactamente. De ustedes. Que anden haciendo. Que quieran hacer. Y ahí es como ustedes. Lo van a aplicar. Y van a decir. Ok. Me queda mejor esta función. O me queda mejor esta otra. Ok. Vamos bien acá. ¿Se entiende esto? O se me quedaron en alguna. Si no. Para volver a repetirles. Muy bien. A mí. A mí me cuesta un poquito. Como. Como. Entender la lógica. De. Qué es lo que estoy. Qué es lo que necesito. Por ejemplo. Para serle honesta. En este momento. No sé. Lo tengo en inglés. Así es que. Ah. Ok. Por ejemplo. A mí me sale score. Entonces. Me cuesta un poco ver. Qué es lo que usted. Ahorita está sacando. Ganador. Empate. Perdón. Si algo entendieron. Pero no. No. Tranquila. Tranquila. Saber. O sea. Para qué voy a utilizarla. Eso por un lado. Y me cuesta un poquito. Entender. O todavía no lo he entendido. Cuando usted. Ocupa. El término. Anidación. Ok. Vamos por parte. La anidación. La anidación. Es cuando hay una función. Dentro de otra función. Ok. Acá tenemos. No importa. Que sea la misma. O que sea diferente función. Pero cuando una función. Va dentro de otra función. Eso es una anidación. Puede ser la misma. Puede ser otra. Esa es una. Dos. Siempre en la anidación. De las funciones. Siempre. Siempre. Solo es un igual. El que se coloca. Y a no ser. Que usted sea. Que va. A. A. A crear. O a. O a proceder. A una. A una comparación. Usted. Vuelve a utilizar el igual. Así como este. Igual de. Pero es la única manera. O es la única vez. Que se vuelve a utilizar el igual. Solo cuando usted va a comparar algo. Pero de lo contrario. El igual. Solamente se utiliza. En la primera función. Que va a hacer. Lo otro. Acá. Para qué estamos utilizando. Esta función. Porque nosotros. Queremos saber. En base. A estos datos. Que tenemos acá. Queremos saber. El resultado. Si es. Eso. En base. Al equipo local. Si es ganador. Cuando. Este score. Sea mayor a este. O sea. Cuando aquí tenga más. Que este. Entonces. Porque ganador. Cuando este. Tenga. Un valor. Igual. A este. Entonces. Tiene que aparecer empate. Y cuando este. Tenga un valor. Menor. A este. Me va a aparecer. Perdedor. Entonces. Para no irlo colocando. Nosotros. Manualmente. Cada uno. Para eso. Utilizamos la función. Para que. En cualquier valor. Cualquier valor. Que tome. Tanto este. Como este. Automáticamente. Me aparezca. Ese resultado. En base. A esos criterios. Este. Mayor que este. Tiene que ser ganador. Este. Menor que este. Tiene que ser. Perdedor. Este. Igual que este. Tiene que dar empate. Eso. Por eso. Esa es la razón. De poner. Esa función. Y entonces. Yo lo quise. Los explicaba. Dos funciones. Porque estas son. Dos funciones diferentes. Una. Que es la sí. Y otra. Que es la sí. Punto conjunto. Cada uno. Con su característica. Diferente. Ahora. Mi. Mi. Mi pregunta. Para usted. Puede usted. Compartir su pantalla. Para ver si la hacemos. Y le ayudo ahí a hacerlo. Vale. Este. Sinceramente. Ingeniero. No. A mí me cuesta esto. Un montón. Incluso. La manipulación. Entonces. Yo lo que hago. Debo de ser honesta. Es. Me bogear YouTube. Y luego después. Lo hago yo a mi tiempo. Ah. Ok. Ok. Este. O sea. Porque prácticamente. Es ir escribiendo. Como la fórmula. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Vaya. Por ejemplo. Ahorita. Estoy intentando poner la cámara. Pero a la par. Me parece iniciar video. O sea. Ni siquiera he podido poner mi cámara. Para poder. Ya. No. Tranquila. No se preocupe. Entonces. Pero. Ajá. Pero puedo intentar. Lo que pasa es que me da pena. Ese tipo de cosas. Porque ya la mayoría. Está ya así. Como muy. Muy en el tema. Y yo atraso. No se preocupe. Compañera. No se preocupe. Y aquí vamos igual ahora. Pero. Solo le pregunto. Usted tiene ya el enlace. El enlace que mandaron. Vaya. Este. Vaya. Yo tengo. Permítame. He aprendido. Ahorita. Por ejemplo. A poner las pantallas. Mitad y mitad. Ah. Perfecto. Vaya. Y eso es bastante. Y eso es ganancia. Entonces. Si yo voy a compartir pantalla. Estoy ahorita. Espérame. Me voy a hacer un poquito más chiquita. Porque. Si yo. Saco el cuadrito. Donde esté el ejercicio. No veo el icono. Donde dice. Ajá. Exacto. Primero le doy compartir pantalla. Y después el icono. O como es la cosa. Sí. Ahí le aparece. Le aparece en verdecito. ¿Verdad? Donde dice compartir. Sí. Usted. Si le da ahí. Donde dice compartir. Le va a aparecer un cuadro. Un cuadro grande. Entonces. En la primera le aparece. No sé si le aparece pantalla. O le aparece screen. La primera. Es porque le va a compartir todo. Todo lo que usted tiene en su computadora. Y de ahí. Y de ahí las otras son las partes ya propiamente de la pantalla donde está el Excel. A ver. Tengo aquí una cosa que dice Chrome Tab y Windows. Ok. Vaya. Póngale. Pero es que ese. Lo tiene. Quiero ver. ¿Dónde está? Ando buscando ahorita. ¿Dónde encuentro? Vaya. Está en la parte verdecita. Que está allá. Si usted le da clic ahí. ¿Qué le aparece ahorita? Me aparece. Que escoja. Dice que shoes. Ajá. Ajá. Que coja. Ajá. Entonces me aparece Chrome Tab. Windows. Y entire screen. Ok. Póngale donde tiene. Solo escoja donde está la pantalla. Del Excel. No ponga el del screen. Porque esa le va a compartir todo. A ver. Aquí tengo la. Me aparece. Le di Windows. Y veo tres cosas. Ajá. Veo la sesión que tengo. El. El. El ejercicio. Y otra cosa. Vale. Póngale donde tiene el ejercicio. Lo que estamos haciendo. Vale. Se puso azul. No sé si ya lo compartí. No. No. Dios mío. Vale. Vamos a ver. Consuelo que no vaya a cerrar la sesión. Si no. No. Y nos manda a todos a dormir ahorita. Sí, cierto. No. No. No se preocupe. No se preocupe. Después igual. Podemos seguir intentando hacerlo. Sí, sí. Pero. Para. Me interesa ver. Que usted tenga ese enlace. Donde están los videos. Para como usted dice. Ahí. Con su tiempo. Usted lo va viendo. Lo va revisando. Sí. Le va poniendo pausa. Y ahí va. Y. En la siguiente sesión. Entonces. Usted lo que vea. Que sienta que le ha costado. Entonces. Usted me dice. Mire. No. 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 No entendí dónde salió esto. O por qué esto. Pero ya. Y a la par del micrófono. Me aparece iniciar video. No me aparece la cámara. Para que usted pueda verme. No sé cómo lo puedo cambiar. Es que ahí solo le tiene que dar. Si le aparece la camarita. Que es justo donde está la par del micrófono. Es para activar la cámara. Sí. Pero. No le aparece. Iniciar el video. Dice. No la camarita. Ajá. Y no le. Si le da ahí. No. 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 No ha probado. Permite el acceso a cámara. Barra navegador. Dice. Permite el acceso a la cámara. En la barra. Pero. Pero usted está. Que desde el teléfono está usted. No estoy en una computadora. Ajá. Pero creo que. Inicie el celular. Ahí solo usted. Ahí donde está la cámara. Es que no sé si se está yendo a la parte de las opciones. A la par. Donde está como una flechita. Tiene que irse exactamente donde está el ícono. Que está la cámara. Porque si se va a la otra. Donde está la flechita. Ahí son otras opciones que le aparecen. Y por eso le dan todas esas opciones. Permite el acceso a la cámara. En la barra de dirección de su navegador. Dice. Sí. Es que no debería de aparecerle todo eso. Sino que de un solo tendría que darle. Tendría que habilitarse. Sí. Bien. Bien raro. Pero no. Tranquilo. Continúe que yo estoy oyendo. Vale. Y hay igual. Gracias. Gracias. Me avisa con gusto. Con gusto. Vale. Vamos a ver. Pasémonos al siguiente. A este que está acá. Fíjense que aquí vamos a tener igual una. Dos tipos de. De formas como lo vamos a hacer. Una que vamos a aplicar. Donde va a ser un campo alfanumérico. Solamente campo alfanumérico. Como lo hemos hecho hasta ahorita. Pero vamos a hacerlo también en la otra manera. En donde se va a aplicar ya una. Una operación. Ok. Vamos a ver. El primero. Si quieren. Lo vamos a tratar de ir haciendo junto. Para que nos. Por el tiempo. Para que nos alcance. Vamos a ver. Vamos a empezar ahí donde dice estado final. En el estado final. Que dice. Me pide acá. Que el estado final. Deberá ser. O sea. Tiene que aparecer ahí. Meta alcanzada. La palabra como tal. Tiene que aparecer acá. Meta alcanzada. Pero bajo qué condición. Si al menos. En un mes. La venta. Es mayor. A tres mil dólares. Entonces comenzamos. Esto va a ser. Igual. Si. Uy. Si. Y le hacemos referencia a la primera. Verdad. Este mes. ¿Cuál es la condición? Mayor a tres mil dólares. Mayor a tres mil. Ajá. Pero. No podemos dejarlo así. Verdad. Porque si lo dejamos así. Está bien. La condición ahí está. Pero nos quedamos solo con una. Y aquí tienen que ser cuatro condiciones. Entonces aquí ya vamos a aprovechar. A anidar la función. ¿Cuál sería? La I o la O. Según lo que nos piden acá. ¿Cuál sería? La O. La O. La O. Vean bien lo que dicen. Dicen si las ventas sobrepasan los dos mil dólares. En cada mes. O sea que aquí nos están obligando. Que cada mes. Tiene que ser mayor de dos mil. Entonces tenemos que utilizar la función I. Y esto sería nuestra condición. ¿Verdad? Ya tenemos la primera. Que es el día de junio. Coma. La siguiente. Julio. También. Tiene que ser mayor que tres mil. Coma. Agosto. Mayor que tres mil. ¿Me falta todavía? Sí. Nos falta una. Son cuatro condiciones. Que sea mayor. ¿Me falta otra? Ya no. Entonces cierro la función. Aquí. Que sería la I. Ahora. Pregunto. ¿Se entiende por qué estoy poniendo la función I acá? Dentro de la condición. Porque aquí me lo pide. Porque aquí me está diciendo. Si las ventas sobrepasan los dos mil. En cada mes. Si me dijera por lo menos. En alguno de los meses. Ahí sería la O. Pero aquí me dice en cada mes. Entonces. Ahí ya está toda la condición. Coma. Si eso se cumple. ¿Cuál va a ser mi valor verdadero? Ah no. Era tres. Ah sí. Tres mil va. No. Espérense. Que yo. Esa es la otra. Sí. Es cierto. Es cierto. Estaba viendo la otra. Estoy viendo la de. La de abajo. Es cierto. Entonces. Sí. Aquí tiene que ser la O. Porque ahí dice. O. En al menos un mes. Sí. Es cierto. Perdón. Que me había quedado viendo la de abajo. Es O. Entonces acá. Si eso se cumple. Entonces aquí. Mi valor verdadero va a ser. Meta. Alcanzado. Cerramos. Y si no. Para que no. No aparezca nada. Para que parezca vacío. Eso en blanco. Vamos a hacer esto. Le vamos a poner. Doble comilla. Doble comilla. Abrimos. Cerramos doble comilla. Y después cerramos la función. Y ahí tenemos. Ahora vamos a ver. Vamos a copiar de aquí para abajo. Y creo que tenemos los mismos valores. Tendría que darles a ustedes la misma respuesta en todo. Las dos primeras meto alcanzada. La otra vacía. Después las otras tres. Y las otras demás. Nosotras restantes tendrían que quedar en blanco. Si les aparece a ustedes así. Dígame, Eric. Tengo unas dudas. Porque ahí puso referencia a celda por celda. Si en vez de escribirla así. Y la pusiera como de C4. Doble punto a F4. Le tira el mismo resultado. O falla. No. Sí. No va a ser. Porque ahí es una por una. O sea, son valores lógicos diferentes. Lo que vamos haciendo. Cuando podría ser eso. Cuando lo que se solicitara. Por ejemplo, dijera. Vaya. Si el total de todas estas es tanto. Entonces ahí sí. Porque aplicaría otra función. ¿Verdad? Aplica la función suma. Donde usted ahí aplica rangos. Pero acá no. Porque es un valor lógico independiente. Que está acá. Entonces yo no puedo hacer una selección de todas esas. Porque es un valor independiente. Que voy evaluando. Cada uno. Ahí tengo que hacerlo así. Todas. Todas juntas. Les dio. Si les dio eso a ustedes. Lo mismo. El mismo resultado. En mi caso sí. Ok. Vaya. Ahora fíjense bien. Vamos con esta. Que es el de la comisión. Pues sí. Me voy con el de abajo. Que era el que me había equivocado. Empiezo. Y le ponemos igual. Sí. Que dice. Se va a aplicar una comisión del 3% sobre el total. Si las ventas sobrepasan los 2.000 dólares en cada mes. Entonces aquí sí. ¿Verdad? Va la I. Porque me dice que en cada mes. Ok. I. ¿Cuál va a ser mi condición? Que la venta de junio tiene que ser ¿Qué? Mayor. A 2.000. Y tengo que hacerlo para cada uno de los meses también. Y después. Esto. Julio. Mayor que 2.000. Luego. Mi tercer. Mi tercer. Argumento. Agosto. Mayor que 2.000. Y por último. Septiembre. Mayor que 2.000. Toda esa es. Mi condición. Cierro mi condición ahí. ¿Cuál sería mi valor verdadero? Aquí es donde viene. La operación que hay que hacer. ¿Cuál va a ser el valor verdadero? Si todo eso se cumple. Hay que aplicarle. Una comisión del 3%. Ok. Sobre el total. Entonces. ¿Qué otra función vamos a anidar acá? Pues yo le pusiera solo un asterisco. 0.3 y la celda. No. El 3%. Baja. Pero ¿a qué se lo vamos a aplicar? A la suma total. Exacto. Entonces. ¿Cuál es la función? Suma. Aquí vamos a tener que aplicar la función de suma. Para que me sume todo esto. Y una vez sume esto. Lo multiplicamos por el 3%. Ese sería ya mi valor verdadero. Porque estamos haciendo que sume. Y sobre eso. Va a aplicar el 3%. Si es que cumple el criterio de que estamos poniéndolo en todo esto. Y si no. Toma. Mi valor falso. ¿Cuál va a ser? Que no ponga nada. En este caso. Cero. Ojo. Si yo le pongo cero acá. Para que no me aparezca. Si me. Si quiero que yo. Que a mí me aparezca cero. Mi formato. Debe de ser de moneda. Pero si yo quiero que me aparezca un guión medio. Entonces mi formato tiene que ser de contabilidad. Cierro la función. Y ahí tenemos. Vamos a copiar de aquí para abajo. Y ese es el resultado que ustedes deberían de darles también. Solamente son tres que deberían de tener comisión extra. El primero que es de 309.03. El otro de 332.85. Y el último de 283.53. No sé si puede poner la fórmula. Un punto creo. Vaya. Permítame. Permítame. Pero ¿y por qué la suma? Porque a eso es que le vamos a aplicar el 3%. Ah. Ok. En total de. Sí. Porque si no. No estamos haciendo nada. Porque en la primera solo estamos evaluando la condición. No. Ya leí bien la instrucción. Ponga la fórmula por favor. Puede poner la fórmula del estado final. Porfa. Del estado final. Aquí está. Esta es. Esta es la que está aquí abajo. Esa es la fórmula de la comisión. La del estado final puede ponerla. Ah, la del estado final. Permítame. Por favor. Ahorita. Claro. Ahorita. 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 Acuérdense. Si ustedes quieren que no aparezca nada. Nada ahí en la celda. Solo abren cierran doble comilla. Unidos. Sin tener, sin dejar espacio. Y ahí no aparece nada. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? A mí lo que me parece es un cero, ¿no? En la comisión extra. Es porque tienen formato de quizás moneda. Cambio el formato de este a contabilidad. ¿El cero qué representa? Que no va a tener nada. No quiero que aparezca nada. O sea, es ninguna comisión. No tiene ninguna comisión extra. O sea, entonces, para no ponerme. Como este es un valor, lo que estamos sacando acá, ¿verdad? Estamos, es un valor numérico. Entonces, si es un valor numérico, queremos que aparezca cero. O sea, no. Que no haya nada. Es esto, va. Si yo hago, y creo que eso es lo que tenía, no sé quién fue que me dijo por ahí. Si yo le pongo el formato de moneda, me aparece esto. Me aparece cero. Porque no hay nada. O sea, no hay un porcentaje que se va a aplicar. Entonces, yo quiero que sea cero. Pero si yo no quiero que me aparezca eso, sino que me aparezca ese guión medio que estoy viendo, entonces lo paso a un formato de contabilidad. Y eso es lo que hace. O sea, ahí prácticamente está diciendo. Oh, ¿qué manda? Le iba a preguntar a esta. ¿Por el cero también aplica las dobles comillas? O es por el formato de las celdas que como representan números no se puede? Cuando es un campo alfanumérico es que se utiliza la doble comilla. Solamente ahí. Aquí, el que me representa esto es el cero. O mejor dicho, el cero que yo le pongo acá. Yo le estoy diciendo que no quiero nada, que no me aparezca nada. Pero es un campo numérico el que estoy utilizando acá. En el caso del estado final, como es un campo alfanumérico, yo le estoy poniendo, abriendo y cerrando doble comilla. Ahora, podría yo también en este caso, donde está el valor este final, no quiero que aparezca cero, sino que yo quiero que tenga un mensaje que diga que sin comisión. Entonces yo abro doble comilla y le pongo sin comisión. Cierro doble comilla y entonces ahí ya me va a aparecer cuando yo venga y haga esto. Entonces me va a aparecer esto. ¿Por qué? Porque entre la doble comilla le estoy poniendo ese campo alfanumérico. Pero si yo no quiero que aparezca eso, sino que yo lo que quiero que me aparezca es cero, porque no quiero que haga ningún otro procedimiento, entonces solo lo dejo ahí. Y se queda con cero. Ok. ¿Estamos ahí con esta? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Vámonos con el otro. Vamos a hacer... Te quiero ver si ahí ya me quedó. Sí, Helen. Ok, gracias Helen. Vamos a ver. Aquí tenemos este en donde... Vamos a ver. Aquí es una anidación un poquito más grande. Voy a ver si... Le voy a hacer acá esta y después traten ustedes de hacerlo. Lidenciado, solo un comentario. Vamos a ver. Yo creo que quizás lo que nos cuesta a veces es entender la indicación que nos está dando para luego aplicarlo con la forma. Pero se refiere, por ejemplo, al enunciado. Ah, exacto. Ok, vaya. Veamos este. Tomemos uno nada más de este. Yo creo que con ese lo vamos a terminar acá. Y nos quedamos después pendientes con nosotros. Y quiero que me digan ustedes también qué es lo que entienden. Fíjense bien lo que se pide acá. Tenemos este cuadro donde hay un empleado, ocupación, un sueldo y hay tres columnas que son las que hay que trabajar. Estas que están acá. Estas son las que hay que trabajar. Ok. Ok, entonces dice para el primero, el adicional. Este es para el adicional. Me dice hay que dar un bono adicional del 10 por ciento sobre el sueldo. Aquí están los sueldos para los empleados que ganen menos de 400. Fíjense bien. Un bono adicional del 10 por ciento sobre el sueldo para los que ganen menos de 400. Un bono del 6 por ciento para los que ganan entre 400 y 550. Y un bono del 5 por ciento para todos los restantes. Entonces, si nos vamos acá por valores, voy a poner esto para que se entienda mejor. Me dice que menor, menor a 400. A 400 dólares. ¿Cuál sería el porcentaje del bono que hay que aplicar acá? 10 por ciento. 10 por ciento. El 10 por ciento, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el 10 por ciento. Ok. Esa es para los de menores de 400. Y los que están entre 400 y 550, ambos inclusive, ¿cuánto? 6 por ciento. 6 por ciento. 6 por ciento. Vale. Ok, ahí tenemos el 6 por ciento. Y los demás, ¿cuáles serían? Los que estén. 5 por ciento. El 5 por ciento. Y ese 5 por ciento, ¿a quiénes se van a aplicar? Al robo restante. Los restantes, ¿cuáles serían? El que gane más de 500. 550. Ok. O sea, mayor que 550, exacto. Ahí estamos, mayor. Aquí lo vamos a poner que 550. Vaya, revisemos. Me dice que todos los que ganen menos de 400, aquí está, va a llevar el 10 por ciento. Entre 400 y 550, aquí está el 6 por ciento. Y para todos los demás, es el 5 por ciento. Eso significa que sean los que están arriba de 550. Aquí dice 550, pero ¿por qué estos dos valores inclusive? Este no. Este va a ser arriba de 550. Quiere decir, 551 para allá. Ok. Empecemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cuál sería la primera condición que vamos a poner acá? Bueno, primero la función que es la sí, ¿verdad? Es lo primero. ¿Qué es lo que vamos a evaluar acá? ¿Qué tenemos que evaluar aquí? El sueldo. El sueldo, ¿verdad? Ok. ¿Cómo empezamos? Vámonos por el más alto. Es decir, el del 5 por ciento. Pongámosle, si esto es mayor a cuánto? A 500. A 550. Ok. Esa es mi condición. Coma. Ahí está. Ahí está mi condición. ¿Qué tiene que hacer si se cumple esa condición? Si son más, es mayor a 550, ¿qué va a hacer? Darle 5 por ciento bono. Ok. Entonces. Multiplicar salario por el por ciento. Excelente. Entonces, vamos a ponerle que el sueldo lo vamos a multiplicar por el 5 por ciento. ¿Verdad? Esta es la primera. Es mi valor verdadero. Coma. Mi valor falso, ¿cuál sería? No puedo ponerle que va a ser el 6 por ciento o el 10 por ciento porque uno de los dos me quedaría fuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Hay que anidar. Hay que meter una función dentro de esta y anidamos la función nuevamente la sí. ¿Cuál sería ahora nuestra condición, nuestra prueba lógica? Otra vez, venir aquí a decirle si el sueldo es qué. ¿Cuál sería ahora? Menor de cuatrocientos. No. No le podemos poner, no nos podemos ir a esos extremos. Tenemos que ponerle que sea. Entre cuatrocientos y quinientos y cincuenta. Vamos a ponerle ahorita aquí mayor o igual que cuatrocientos. Porque desde ahí es donde parte, porque hay que tomar en cuenta los cuatrocientos. Entonces le pongo, si el sueldo es mayor o igual que cuatrocientos, sería mi condición. Coma. Mi valor verdadero, ¿cuál sería acá? ¿Qué operación va a ser? Lo mismo, de dos aterístico, seis por ciento. Ajá, solo que ahora sería el seis por ciento. Entonces le vamos a aplicar, perdón, esto. Vamos a ver, mi valor verdadero va a ser el sueldo multiplicado por el seis por ciento. ¿Verdad? Mi valor verdadero y mi valor falso, por lógica, ya no me queda otra. Entonces, esto va a ser multiplicado ¿por cuánto? Por el diez por ciento. Diez por ciento. Exacto. Entonces cerramos la función que está anidada y después tenemos que cerrar la otra función que es la principal, la del sí. Y ahí tenemos. Vamos a ver. Y ahí solo copiamos y esos son los valores que nos tiene que dar. Si quieren, revisemos. Pongámosle. ¿Este cuánto es el sueldo? Setecientos treinta y siete. Entonces, ¿este qué porcentaje debería de tener? El cinco. El cinco. El cinco por ciento. Ponemos el cinco. Son los treinta y seis ochenta y cinco que está acá. El siguiente. ¿Qué porcentaje debería de tener? ¿Qué son trescientos cincuenta? Diez. El diez. Entonces lo multiplicamos por el diez por ciento. Y ahí tenemos los treinta y cinco. El otro. ¿Qué porcentaje debe de tener eso? Cinco. ¿Cuál? Son quinientos. El seis por ciento. Ah, es seis. Perdón. Perdón. Seis por ciento. Y ahí tenemos los treinta y ochenta y seis. O sea, sí nos está dando justo lo que necesitamos. Pero como nosotros lo estamos haciendo aquí en una sola fórmula que estamos aplicando y estamos evaluando. Nuevamente. Primera evaluación. En este caso puede usted hacerlo de diferente manera, pero empezarlo de abajo también. Puede empezar de abajo, pero tiene que ver esto. La sintaxis es lo que yo siempre les he hablado también. La sintaxis es lo que a ustedes les va a ayudar a poder ir creando las fórmulas. Si ustedes no se guían por la sintaxis de cada función, se van a perder. Tenemos la primera, que es la condición, la prueba lógica. Y entonces venimos. En el momento en que usted coloca coma o punto y coma, en ese momento usted está haciendo separación de argumentos. Entonces, eso es lo que debe tener cuidado. Ver cuándo va a colocar la coma. ¿Qué hacen algunos? Hacen esto, miren. Y le digo porque ya me ha pasado. ¿Qué están haciendo ahí? No están haciendo nada porque solo están haciendo referencia a una celda. ¿Pero esa celda qué? O sea, no están haciendo, solo están diciendo vaya, esta celda y ahí quedó. Tiene que usted aplicar algo. Y en este caso es utilizar un comparador relacional que le diga, miren, yo necesito saber si esto es mayor que 550. Ya todo esto se vuelve su condición. Ya no hay más. Ahí sí, ponga la coma o el punto y coma para separar ese argumento. Valor verdadero. Y por eso aquí aparece en negrita. ¿Cuál es el valor verdadero? Ah, lo que quiero que haga es que este valor que está en D2, que es el sueldo, multiplíquelo por el 5%. Ok, pero si esto no se cumple, viene mi valor falso. Mi valor falso, ¿cuál va a ser? Va a ser una anidación del sí para volver otra vez a hacer lo mismo. Solo que hoy ya, si este valor es que es mayor que 550. Voy al tope, ¿verdad? Que sea mayor que 550. Si no se cumple, si no se cumple, entonces, ¿qué voy a evaluar? Ah, voy a evaluar si es mayor o igual que 400. Algunos utilizan aquí la anidación del I. También lo pueden hacer porque me dicen, bueno, pero ¿cómo ponemos acá estos dos valores? ¿Cómo encerramos que vaya entre 400 y 500? ¿Puede poner el I? Sí, sí, lo puede poner, pero no lo necesita. ¿Por qué? Ya evaluó que es mayor que 550. Sí, se cumple, haga esto. No se cumple, ah, entonces vamos a ver. Es mayor o igual que 400. Si no es mayor que 550, porque debe de ser menor, ¿verdad? Entonces, aquí es donde usted pone el límite y le dice, ah, entonces, es mayor o igual que 400. Ese 400 que pone acá va a llegar hasta esto. Y como usted ya evaluó antes esto, aquí va a llegar hasta los 549. No se cumple tampoco, entonces, por lógica, ya solo me queda que sea menor que 400. Y ahí es donde le aplica la otra, ¿cómo se llama? El otro porcentaje que toca. ¿Se entiende? Más o menos. Vamos a ver, dígame si alguien se me quedó en alguna parte de todo esto. ¿Y en dónde? Para ver si le puedo ayudar. Si le pusiera la I, ¿cómo se lo, cómo lo escribiera? Aquí tendría que ponerle la I, y aquí tendría que ser la primera condición, tendría que ser este mayor o igual que 400. Y la otra tendría que ser este menor o igual que, ¿cuánto es la otra? Que 550. Ahí lo está poniendo. Y ahí ya está definiendo entre este y este valor. Entonces, cuando ya define esto, que en algunos casos así lo hacen, porque lo que sucede es que no le encuentra como lógica decirle, bueno, si evalúo 550 primero, pero después me paso para 400, o sea, de dónde hace eso. Y es de la parte que les acabo ahorita de explicar, que si no es mayor que 550 es porque es menor. Entonces acá lo que se hace es irse a la otra, a la otra escala, que sería el de 400. Y lo mismo sucede con el último. Si no es mayor o igual que 400, entonces por lógica tiene que ser menor que eso. Y como no da, y si no, tres evaluaciones nada más, se cumple toda. Y ahí queda la condición. En el premio, ya solo le ponen ustedes, este es algo similar, miren esto, después lo pueden hacer ustedes, traten de hacerlo. En el premio, lo único que va a hacer es que se va a aplicar un premio, dice que corresponderá al 20% del sueldo, siempre tocando el sueldo, si es diseñador. Claro, entonces aquí tiene que evaluar eso, si es diseñador o si es programador. Son las dos cosas que pueden, que va a haber. Aquí están. Si es programador, aplica el 20%, si es diseñador, aplica el 30%. Y para todos los demás, un 40%, siguiendo esta misma lógica que acabamos de hacer aquí con él. Bueno, traten, traten, si pueden ustedes de hacerlo, y el viernes lo miramos. Ok, Lee. Bueno, jóvenes, acuérdense que mañana no nos vemos, ¿verdad? Sino que hasta el viernes, por esta semana nada más. De aquí hasta el viernes, que nos veamos siempre a la misma hora. Gracias. Pasa feliz noche, cuídense. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó?